Hola mis Jack Ternuras, bienvenidos una vez más a uno de mis videos, si estás por aquí y no me conoces, yo soy Jennifer Gamboa, muchísimo gusto y pues este es uno de los temas que más me encantan y bueno es un swap bag que estuvo realizando mi amiga Jessy Jessy, muchísimas gracias por todo y pues esta fue su super entrada, fue su snowman, me encantó su entrada, está muy precioso, ella la hizo y pues vamos a estar viendo lo que contenía su entrada, que de verdad que estas chicas se lucen y pues si no las conocen mis amigas son las adictas al glitter y pues hacemos de vez en cuando estos swaps entre nosotras y nos encanta simplemente lucirnos. Como están viendo Jessy me estuvo mandando ese glitter verde, una cucharita decorada, este es su mix, si no me equivoco, snowman, muy 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 bonito y miren esta decoración que no sé, es muy rara porque parecería como un tipo caviar, trocitos así dorados, la verdad está super super bonita. Y estuvo mandando otro mix y miren estas cosas que creo que es un caviar transparente, yo creo que lo voy a utilizar como el pixi, o sea voy a intentar hacer una uña así como que con pixi, la verdad me encantó porque no tenía esa decoración. Y nos estuvo mandando regalitos, sí, nos estuvo mandando este copito, unos dulcecitos, este es para agitar las mezclas, miren este display para las uñas, este pequeño snowman para el refri. Y tenía tantas, tantas ganas de probar esta deliciosa galleta, porque estuve viendo unos videos de Mimisa Sinorep y de mi amiga Vicky y de Margarita y todas decían que estaba super super rica la galleta. Así que bueno, yo quería probarla y la verdad está super super delicioso. Sí, estuvo mandando más de estos muestrarios para los geles, le estuvo mandando ese lápiz de silicón, no tenía de esos, un acrílico de acrílico, es un tono muy bonito, no sé, como un melón, algo así, muy 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 bonito. Un foil de Mimi, ay miren este display para las uñas obviamente, vino despegado pero ya lo pegué y de verdad sirve muchísimo. Y nos seguimos con la siguiente entrada que es de mi amiga Josa Josefina Soto, que si aún no la siguen, ella no sube videos, pero pues algún día se animará porque es muy buena para eso. De los mixes y es muy creativa y en ocasiones nos hace en vivos y la verdad es muy muy buena y tiene un muy muy buen equipo que le ayuda con los en vivos que nos hacen. Nos estuvo mandando estos preciosos mixes, esa espera que venía personalizada con nuestros nombres, estas toallitas de pellón, miren yo tengo unas así, pero estas están super bien cortadas, muy 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 bonita. Esta decoración holográfica, unas estrellitas, unas florecitas y miren como les digo que ella es super buena con la creatividad, la verdad, super super precioso tono. Y ahora nos vamos con la entrada de mi querida Vivi Viviana Castañeda con este vasito de santa muy bonito, nos estuvo mandando unos dulces de ahí, de chiapas, esta paleta, unos botecitos, unas galletas riquísimas. Una cartita que no se las voy a mostrar y miren esta preciosidad con una servilleta de mandala, precioso. Miren ese foil, está hermoso, holográfico, navideño, obviamente todo esto es navidad, nos atrasamos un poquito, pero pues no importa, o sea todo se puede utilizar el próximo año, ya vamos a estar más que listas. Este es un mix Klaus, mundo muy bonito con los colores de Santa Claus, este es otro mix que nos pasó, que se llama Paseo en Trineo, precioso. Una decoración que nos estuvo mandando, que son unos copitos y miren esta decoración metálica, muy bonita, una velita, hay una resina, quería mucho mucho probar esta resina de, si no creo que es de Miss Cherry, no, no es de Miss Cherry, pero es parecida. Unos cristales, ay y miren estos son, yo los conozco como Nances, Nances en vino, ella los estuvo haciendo, no los he probado hasta ahorita y creo que lo que lleva a ver abajo es un higo, creo, el vinado, los estaré probando. Y nos seguimos con otra entrada, perdón, de mi hermosa Margarita de Beauty Nice, que les estaré dejando, obviamente chicos, si es la primera vez que ven uno de estos videos de Swaps, les estaré dejando en la parte de arriba los links para los canales, las chicas que tienen canales y la pantalla igual, para que vean cuál es el canal de estas hermosas muchachas. Estas esferitas que ella estuvo haciendo, tiene un video de hecho haciéndolas y obviamente pues todo esto lo voy a guardar muy bien, empaquetar, para que el próximo año pues yo lo pueda utilizar en mi arbolito. Estuvo mandando esta bolsita con popurrí, ah que me encanta, huele riquísimo, nos estuvo mandando varios mixes, este está precioso, amo el color morado, hermoso, miren este dorado, está como alita de ángeles, gel y esta esfera de amor, muy 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 bonito junto con unas formas. Ella estuvo haciendo un sorteo de algunas cositas que nos iban a tocar y me encantaron, unas toallitas para desmaquillar y esto también me estuvo tocando y voilà. Ya habrán visto en algunos de mis videos, ya tengo como tres creo, tres de estos vasitos, no sé, pero me encantan y voy a hacer una super colección. Hola. 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 Ay, estoy orgullito. Y yo creo que quería que atero que aquí. Dele gracias Margarita. Gracias Margarita. Y como estuvieron viendo ahí a mis pequeñas, recibieron un regalito de Margarita. Muchísimas gracias hermosa, un besote y nos seguimos con esta preciosísima entrada, muy 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 detallada, está hermosa, de verdad que lo voy a guardar para poder ponerlo bajo mi árbol el próximo año. Es de mi querida Bebe Names, que es de mi Vero Bici, Biazay, yo le digo Biazay, me encanta decirlo Biazay. Me estuvo mandando una bolsita así tipo mandala que me encantó, unas brochas, una plumita que ya vieron por allá como la quisieron robar, un foil de mandalas, ya saben que me encantan las mandalas. Me mandó una libretita con algo escrito que de verdad, te quiero muchísimo hermosa, de verdad que agradezco tu amistad, sincera y de verdad que eres una súper súper amiga, te quiero mucho mi Berito. Estuvo mandando sus mixes, esta decoración preciosa, que son, a ver si logro enfocar, son unas billitas así metálicas, muy 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 bonitas. Y esta decoración que ya ven, que viene el amor y la amistad, viene en unos corazoncitos, muy 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 bonitos, colores muy preciosos. Estuvo mandando este polvo de hada y unos cristalitos para el vasito con el número. Ay, miren qué preciosidad, este anillo hermoso de búho, está precioso, me encantó. Estuvo muy 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 así elegante y grande, muy 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 bonito. Y esta preciosidad que de verdad, muchas muchas gracias mi Berito. Es este vasito para el monúmero, decorado, personalizado con nuestros nombres, está precioso, de verdad, muchísimas muchísimas gracias. Y ahora nos seguimos con la entrada de mi bella Ana Calavera. Gracias Anita. Me encantó. Estuvo mandando estos tips, unos pimos, unas servilletitas de estos para limpiar gasitas. Nos estuvo mandando su mix que se llama Grinchy. Me encantó este otro mix que se llama Musgo. Una decoración que son unos acetatos de mariposas muy 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 bonitos. Y él los mandó en este botecito para que no se salga nada. Así que lo voy a dejar allá para que no pueda, para que yo pueda recuperar luego todo el glitter que se salga. Y miren que rico, más dulces y... Ay chicas, no me pude aguantar. La verdad había demasiados dulces, mucho, mucho amor y pues... Esta paleta, lo siento, la paleta, la galleta. Tuve que darle una mordida porque la verdad me estaba llevando mucho tiempo este video. Así que yo tenía mucha hambre. Así que nos pasamos ahora con la entrada de mi querida amiga Vicky. De Geri Oñas by Vicky que igual les estaré dejando el link para su canal. Esta chica es súper súper creativa. Y miren, a ella le encanta hacer manualidades para poner en el refri. Así que ya tengo algunos de sus creaciones. Y esta es una más. Me encantó esta paletita. Y nos estuvo mandando su mix. Está precioso. Paleta navideña. Este es su glitter mix. Estas decoraciones muy, muy, muy bonitas. Y me estuvo mandando unos regalitos. Miren este esmalte. Muy bonito el color. No sé, se me figuró como una malteada. Un strawberry milkshake. Así que vamos a estar probando a ver cómo queda. La verdad me dieron ganas hasta de comerlo. Ay, mandó este gel que lo amé. O sea, a ella le dicen la reina de los geles. Está precioso. Me encantó la tonalidad. Está muy, muy, muy bonito. Gracias, gracias, Vicky. Este es otro regalito. Que es una sombra de Old Flame. A mí me encanta este tono. Porque es el tono que uso de base. Para mis ojos. A veces no me maquillo los ojos de otro color. Más que de estos colores. Así que me quedó muy, muy bien. Esta otra cosita que estuvo mandando. Creo que me encantó el color. O sea, miren qué preciosidad de color. O sea, un neón precioso. Cuando lo puse en mi muestrario. Porque no me aguantó las ganas. La verdad quedó hermoso. Y estuvo mandándonos una pinturita acrílica. Porque la verdad yo no tenía ninguna. Y unos crispies en tono lila. Y bueno, chicas. Llego al final de este video. Porque es muy extenso. Y lo voy a dividir en dos partes. Así que, pues, esperen el siguiente. Muchísimas gracias, chicas. Gracias por ver este video. Bye.